Este es un homenaje de Hawáiquito Para todos los niños pobres del Perú y del mundo ¡Y goza, goza! ¡Quintín para los niños! Hoy te pediré, niñito Jesús, que a los niños líbranos del mal En un mundo cruel, muchos están sufriendo ¿Qué culpa tienen ellos haber nacido? Niñito Jesús, vuelve a nosotros A dar alegría y paz a los niños tristes Niñito Jesús, vuelve a nosotros A dar alegría y paz a los niños tristes Que esta Navidad y el día nuevo Sea llena de bendiciones a todos los niños olvidados Te lo dice Hawáiquito Hoy te pediré, niñito Jesús, que a los niños líbranos del mal En un mundo cruel, muchos están sufriendo ¿Qué culpa tienen ellos haber nacido? Niñito Jesús, vuelve a nosotros A dar alegría y paz a los niños tristes Niñito Jesús, a los niños tristes A los niños tristes, a los niños tristes A los niños tristes, pobres niños tristes A los niños tristes, a los niños tristes